¡Hola bebés! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto poder saludarlos el día de hoy. Ya desde hace un buen rato tenía muchísimas ganas de hacer esto. Hace un tiempito me di cuenta que ya somos muchísimos en la página, en la fanpage de Mina de la Fuente. De verdad estoy muy feliz y muy agradecido con todos ustedes. Entonces les quiero compartir un tutorial de cómo me maquillo y cómo paso de esta cara al niño a esto. Bueno, pues ya vamos a empezar. Lo primero que hice fue hidratar mi piel, que es muy importante tener la piel hidratada. Yo usé este hidratante de Hiknik, que es muy muy bueno. Y ahorita voy a proceder a limpiarme mis cejitas con alcohol. Alcohol del corriente, si tienen boca, pues bueno, mucho mejor. Muchas drag queens y muchas personas que se dedican al teatro y todo esto utilizan TREAT para cubrir sus cejas. Yo utilizo un producto que se llama PROSADE, que no te voy a abrir en este momento. Es este que está aquí. Entonces vamos a tomar con nuestro dedito un poquito. de PROSADE, es una textura muy cremosa, súper bonita. Y lo vamos a aplicar en nuestras cejas. Y luego con un cepillito de estos cejas, lo vamos a hacer hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y listo. Pero bueno, ya que aplicamos el bonito PROSADE, vamos a pasar a agarrar un poco de polvo translúcido. Y vamos a tomar un poquito de polvo y vamos a sellar el pegamento que vamos a aplicar. Agarramos una brocha, una brocha gorda, como dijera mi amiga Paris. Y vamos a cubrir el exceso de polvo. Y ahora vamos a tomar nuestra maravillosa base de maquillaje. Yo uso un TV Paint Stick de Cryerland en 4W. Literal, vamos a embarrarlos y vamos a ocultar completamente nuestras cejas. Entonces vamos a blendear todo el maquillaje que aplicamos aquí ahorita. Todo el maquillaje lo tenemos que sellar. Entonces vamos a tomar un poquito más de polvo y lo vamos a aplicar en nuestras cejas. Y ¡boom! Ya, no hay cejas, ya, desaparecieron. A moverme, es como una cosa alienosa, así, sin expresión facial. ¡Listo! Ahora vamos a proceder a aplicar primer. Yo utilizo este que es de City Color. Es muy bueno, es muy económico y te deja una textura en la piel increíble. Entonces vamos a aplicar igual una cantidad generosa de primer en todo nuestro rostro. Y listo, vamos a dejar que se absorba un poquito el Paráimax. Vamos a hacer una breve corrección, este, una breve corrección facial, más o menos. Como yo soy una persona extremadamente peluda, jajaja. Entonces, lo que voy a aplicar va a ser un poco de naranja en la zona de mi barba para cubrir estos tonos medio verdosos y azules. Y, este, recientemente tuve catarro, entonces tengo la nariz un poco roja y mi ojera está entre tonos morados y raros. Entonces, vamos a tomar una paleta de correctores, literal, vamos a tomar el amarillo, literal, así, con nuestro dedito. Y lo voy a aplicar en mi ojera, que está aquí. Vamos a tomar un poco de verde, para corregir todos los tonos rojizos. El naranja, que está aquí, que también es de city color, buenísimo. Y este lo vamos a aplicar alrededor de toda nuestra barba para cancelar completamente estas tonalidades como grises, verdosas, horribles que se nos hacen. Con una esponjita de maquillaje, la vamos a blendar. No sé por qué la gente abre la boca siempre que mezcla su maquillaje, me estresa muchísimo, perdón. Yo también la hago. Y, ya que terminamos de hacer toda nuestra corrección facial, vamos a tomar un poquito de polosa rúcido, igual. Hacer ya todo esto. Y, mucha gente empieza primero por la piel y el contour y todo eso. Yo, en personal, no me acomodo así de esta manera, porque siento que es de un desmadre y aplican muchísimo polvo y así. Entonces, yo siempre empiezo con los ojos. Lo que vamos a hacer es como que vamos a remarcar lo que es nuestra cuenca. Va a ser muy alta y así todo esto. Y, para ello, voy a tomar un lápiz rojo, que estos lápices son una maravilla. Son una marca que se llama Bisú. Es muy barata. Es buenísima. Vamos a hacer esto que hacen todos los, las personas profesionales que hacen tutoriales de maquillaje. Este es un tinta light de Bisú. Pesan aproximadamente como $35 pesos. Y son una maravilla. O sea, pigmentan increíble y son una cosa que les van a pasar, ¿no? Lo que vamos a hacer es que vamos a trazar un nuevo, una nueva cuenca, ¿no? Entonces, y la voy a trazar un poquito arriba de mi cuenca natural. Con una brocha mediana de blending, más o menos, como la que está aquí, voy a cargar un poco del producto que tengo aquí en la mano. Y voy a blendear esta nueva línea que acabo de traer. Vamos a tomar una brocha para mezclar un poco más pequeña. Vamos a aplicar un poco de sombra en la parte de arriba. Voy a usar estos dos tonos que están aquí. Este rojo, muy intenso, que va a ser mi color de transición. Este lo voy a usar para oscurecer un poco. Y a lo mejor voy a poner un poquito de café en la parte exterior del párpado para empatizar. Vamos a hacer un look muy en tono rojo. Voy a parecer un poco cocaínomana, no sé, meets, seitan meets, algo así. Pero va a quedar padre, se los comentó que va a quedar muy padre. Entonces, no se asusten por todo este rojo, es normal. Literalmente, muy bien circular, tienen que ser para que todo el color se pueda integrar perfectamente. Y listo, ya que aplicamos nuestro color de transición en todo esto, vamos a ir como un poco a un tono más claro para simular como nuestro nuevo, nuestra nueva parte donde van a estar ahora nuestras cejas. Entonces, vamos a tomar una sombra como un poco entre tonos vainilla y blanco más o menos, que va a ser como el highlight que vamos a tener en nuestro arco de las cejas. Entonces, vamos a tomar estos dos tonos que están aquí. El secreto de un muy buen blendeado es tomar una brocha limpia, un poco más fluffy, como esta que está aquí, más o menos. Y literal, así limpia, sin nada de producto, la vamos a tomar y vamos a mezclar tal cual todos los colores que aplicamos. Yo no soy maquillista ni nada, solamente soy, soy drag queen, pero me gusta mucho el maquillaje. La verdad, soy de los que salen maquillados al antro y soy muy exótico y todo. Pero me gusta mucho, lo disfruto muchísimo haciendo y por eso les quería compartir como todos estos secretos y demás cosas que he estado haciendo. Ya que nuestros dos colores están completamente unificados y es súper bonito y ya tenemos una línea simétrica y muy femenina, vamos a proceder a hacer nuestras cejas, nuestras cejas nuevas. Para nuestras nuevas cejas voy a usar estos dos tonos de lápices, más o menos. Igual son tinta Lines de Bisú, pero es un tono un poco más café y un tono más clarito. Y nuestra ceja la vamos a trazar, pero nuestra ceja la vamos a trazar donde literal está nuestra ceja natural. Y de ahí puede ser tan arqueada como D-Vine o puede ser tan recta como nosotros que vamos. A partir de la luna natural de las cejas y nuestra ceja se va a arquear justo en donde está nuestra pupila. Y es donde se va a arquear. Y listo, ya que tenemos trazado el contorno de nuestras cejas así simétricamente mal hechas y muy fierce, las vamos a rellenar con este lápiz. Y luego vamos a tomar un pincel angulado, más o menos, que está aquí. Y una sombra, como en este color café, más o menos. Y vamos a sellar todo esto que pasamos. Obviamente nuestra ceja la tenemos que sellar, porque si no vamos a empezar a performear, y vamos a empezar a bailar, y vamos a empezar a hacer mil cosas. Y al rato vamos a tener la ceja derritiéndose por toda nuestra cara. Entonces, si le ponemos sombrita, ya con esto. Como se van a dar cuenta, si la cagaron en algún punto de este, no importa, no pasa nada. Entonces vamos a tomar igual un pincel angulacito, que está así como este de aquí. Y vamos a tomar un poco de corrector líquido. Este es un corrector de MAC, que es el MAC Pro Longwear Concealer. Es buenísimo, es full coverage, es una maravilla. Y literal vamos a aplicar un poquitín, todo esto que está aquí. Lo vamos como a corregir, para que nos quede una línea así, precisa y cabrona. Sí, súper bien. Y listo. Ya nuestra ceja está completamente. Vamos a seguir con nuestros ojos. Vamos a tomar un delineador, igual, negro. Y lo que vamos a hacer, vamos a conectar este extremo, que está aquí, con nuestro... Con la línea de nuestro párpado superior. Y luego, con la misma brochita que tomamos hace rato, vamos a agarrar un poquitín de café. Y lo vamos a aplicar un poquito. Ya que aplicamos... Acá, acá. Se dan cuenta. Ya me gusta, o sea, que se vea como todo súper integrado. Todavía no termino, yo sé que hay un hueco aquí, pero se vende todavía. Ya que tenemos como marcada esta parte de aquí, bueno, en toda esta parte blanco, vamos a poner glitter. Porque el glitter nos hace muy felices a todo mundo. Voy a usar este producto, que está aquí. Ya está un poco turbio y todo esto. Pero se llama Glitter Glue, de Benign. Y es un pegamento en base a alcohol. Es súper fácil de necesitar, pero te ayuda a mantener el glitter en su lugar toda, toda la noche. Lo vamos a aplicar en toda la parte de nuestro párpado. Se quedó en blanco. Si les cae adentro del ojo, no se van a quedar ciegos ni nada. Y luego vamos a empezar a aplicar nuestro glitter, que está aquí. Es nuestro glitter rojo común de Benign. También es la marca. Y listo. Se supone que así es como... Debe de quedar algo... Tipo más o menos así. Y señora de la fuente, tiene usted un hueco. Ahí. Ya sé que tengo un hueco. Entonces vamos a tomar delineador líquido. Lo que pasa es que soy muy torpe con el delineador líquido. Por eso lo dejo hasta el final. Como ya todo, darle el último trato. Este es un delineador líquido común, ordinario, del de Sephora. Que venden así. Y literal vamos a remarcar todo lo que yo hice. Listo. Ya quedaron nuestros ojos. Entonces vamos a seguir con nuestra piel y el conturio. Para esto vamos a tomar nuestro TV Paint Stick. ¿A qué? Un 4W. Y vamos a empezar secando una muy generosa capa de montillaje. Todo lo que nos va a hacer. Y listo, ya que aplicamos nuestra base y borramos toda nuestra expresión facial, vamos a empezar con nuestro contouring. Entonces vamos a tomar un corrector. El corrector, siempre que se compren un corrector, pruébenselo aquí, en esta parte. Es súper pidedigno, así todo esto. Cuando el corrector le atine a esta parte, ese es un tono. Y la base se la prueban en el cuello o en el rostro. Como ciertas travestis que se les pone en el cuello de colores y en la cara de otro. Entonces, listo, entonces vamos a tomar nuestro corrector. Este es un corrector en barra, también de la marca Bisú. Es buenísimo. El beneficio de este es que es un corrector literal tan, pero tan corriente que es extremadamente bueno. Entonces, vamos a trazar una como V, más o menos, que vaya como de esta línea a toda su línea. El beneficio de este es que tiene que ser como un triángulo, más o menos. Y listo, ya que tenemos nuestro triángulo aquí en esta parte, vamos a agarrar nuestros taquetes y esta parte de la guisada también ahí va a ir a la iluminación. Y en la parte de la plena. Vamos a agarrar nuestra Beauty Blender. Y listo. Ahora para hacerme, empezar a hacer mi contour de nariz, voy a usar un corrector un poquito más claro. Este es casi rayándole al blanco, es el tono número 7, igual de Bisú. Y voy a trazar como una línea de lombriz en el puente de mi nariz, o sea, en toda esta parte. Es una línea súper fluida. Y esto lo voy a mezclar con mis dedos de salchicha que tengo. Listo. Ahora vamos a pasar con un corrector de color chocolate, más o menos. Y esto es lo que voy a usar como para profundizar todas las líneas que quiero profundizar. Entonces vamos a trazar dos líneas alrededor de nuestra nariz. Muchas chavas lo hacen, literal, como que sobre su estructura natural, pero yo quizás no soy una chava, entonces, sí, no soy. La otra está como un poquito arriba, y un poquito hacia abajo, para crear la ilusión de una naricita aquí chiquita, chiquita, chiquita de pellizquillo. Tiene que quedar súper bien iluminado. Igual con la línea que va a ir acá, 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 y ahí. Entonces, igual, con nuestra Beauty Blender, que ya tiene producto aquí. Van a decir que este café está súper oscuro, pero justo como ya tiene producto, como que va a neutralizar un poquito. Y listo. Ya que tenemos nuestro contour ya hecho, lo vamos a sellar y vamos a hacer una técnica que se llama baking. Entonces voy a tomar un powder puff, igual, y polvo translucio de color blanco, y literal, me voy a empanicar y me voy a llenar de polvo más lucio de la cara. Y literal, le vamos a aplicar el blanco en toda nuestra área de highlights. Bueno, ya que aplicamos polvo color blanco en todas nuestras highlights, vamos a aplicar este polvo que es como color... ¿qué color es? Es como color canela, más o menos. O la canela. Este, vamos a aplicar en donde hicimos sombras. Y listo, para el área de nuestra nariz, ahora vamos a aplicar igual uno de estos de... con una cosa de estas que se llaman quesitos o las ponquitas de maquillaje. Vamos a aplicar igual polvo, polvo blanco, y listo, ya terminamos, este es el look. ¡Gracias! No, no, no. Esto lo vamos a dejar más o menos esperar como entre... puede ser desde 5 minutos hasta 40 minutos, lo que quiera. Bueno, ya que terminamos de sacar todo nuestro bonito baking del horno y todo eso que se terminó de cocinar por aquí, este, vamos a quitar el exceso de polvo con una brocha gorda. ¡Listo! Ya que quitamos todo el exceso de polvo translúcido, vamos todavía a enfatizar un poquito más nuestro contour. Si son chavas y están viendo este video, este exceso de contouring no es lo más recomendable para ustedes. Voy a tomar esta maravilla que está aquí, que es una paleta de contouring de City Color. Voy a tomar un poquito de pasador, que está aquí, una brocha angular igual, muy fluffy. Y voy a enfatizar mi línea de nariz, con un poquito de fuego, blendeando súper súper bien, para que no se vea, con una brocha angular de contour. Ahora vamos a proceder a una de mis partes favoritas del paquillaje, que es el High Lighting, iluminador de Urban Decay. Esta es una maravilla, brilla como las mismas estrellas, está muy cabrón. Y vamos a tomar una brocha de abanico. Entonces vamos a aplicar una cantidad así generosa, estilo Jeffree Star. Y la vamos a aplicar. Aquí es cuando empiezas a sentir ya tus abanicos y cabrón. Los labios y las pestañas es como el secreto justamente para lograr como terminar de feminizar nuestro rostro. Voy a hacer unos labios un poco más como vampirescos. Entonces sí va a ser en un tono rojo, pero nos vamos a ir como en un tono rojo quemado. Entonces, para mis labios voy a dibujar literal una X en el centro de mi labio. Ya que tengo una X, solamente voy como a proyectar una línea aquí y esto va a ser como el corazoncito de mis labios. Voy a tomar este lipstick de Kat Von D en el tono vampira. Es una maravilla, ya se me va a acabar, pero bueno. Y voy a empezar a aplicar. No, olvídenlo. No, ya se me está olvidando otra cosa. Nomás hemos hecho la parte de abajo de los ojos. Muy importante. Ya se me está olvidando ya ven. Vamos a tomar una brochita que está aquí. Y vamos a tomar nuestro mismo color que utilizamos en la parte de arriba. Nuestro color rojo para transición. Y lo vamos a aplicar alrededor. Igual aquí si se dieron cuenta le hice como una pequeña colita también. Esto nos va a servir como para simular la sombra de las pestañas. Vamos a tomar esta maravilla. Que es el Master Graphic Liner de Maybelline. Y lo que nos va a ayudar este corazoncito es como dar un acabado súper preciso y súper limpio. Justo en la parte del lagrimar, todavía como para jugar un poquito más con la luz y para dramatizar nuestra mirada un poquito más. Vamos a aplicar, ¿por qué no? Más glitter, ¿por qué? Nunca es suficiente glitter. Ya como toque final vamos a aplicar nuestras pestañas. Nuestra bonita pestaña lisa, más o menos. Son aproximadamente unos tres pares de pestañas que yo utilizo. Listo. Vamos a aplicar adhesivo de pestañas. Cuidando de que haya un poquito más en el área de las esquinas. Vamos a esperar a que se seque un poquito. Y vamos a tomar nuestras pestañas de abajo. Y ningún look está terminado sin una bonita beauty mark. Bueno, ya nada más voy a ponerme mi pelo y mi demás outfit para que vean el look completo. Y regreso con ustedes. Y este es el look. Ya, ¿qué tal? Así con pelo negro. Un chingo de joyas, obviamente. No serías ni nada de la fuente si no tienes muchísimas joyas encima. Y pues ya. Listo, chicos. Espero les haya gustado. Dejen muchos comentarios en la parte de abajo. Les mando muchísimos, muchísimos besos. Espero que apliquen todas estas técnicas y trucos y demás cosas para que se vean un poquito menos bellas que yo. Pero pues bueno. Los quiero mucho y les agradezco mucho siempre. Les mando miles, miles de besos a todos. Bye.